¿Has entrado alguna vez en una sala de reuniones y te has preguntado qué significan todos estos interruptores, botones o sensores que hay en la pared? ¿Te has preguntado lo costoso que puede llegar a ser cada uno de ellos y el tiempo de instalación que se requiere? La pantalla táctil El Pad de Loitec puede reducir dicho caos y sus gráficos pueden cambiarse dinámicamente para adaptarse a cualquier tipo de área. Por ello la convierte en un producto ideal para futuras adaptaciones de la superficie. La moderna y minimalista pantalla táctil El Pad proporciona un ambiente integrado en todo el espacio y al ser multiprotocolo ofrece un único punto de control para toda la zona. La El Pad de Loitec integra una solución completa y fácil de usar. Puede controlar la climatización, iluminación y configurar soluciones completas para la automatización de cualquier espacio. Con una pantalla totalmente personalizable puedes ver y controlar todo lo que quieras exactamente como quieras. ¿Pero qué ocurre si no es posible acceder directamente a la pantalla táctil? Mediante la antena Wi-Fi integrada cualquier usuario puede controlar la El Pad a distancia. Los técnicos pueden detectar y configurar los dispositivos de forma segura y a nivel de usuario si no se puede acceder a la El Pad directamente se puede usar el teléfono o la computadora. La El Pad cuenta con sensores integrados para supervisar y controlar el nivel de confort de una zona, maximizando así la eficiencia del sistema. La privacidad de los datos es de vital importancia. Una red local es todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Los datos permanecen dentro de la red local y nunca se compartirán para funciones adicionales o avanzadas. ¿Quiere conectarse de forma remota a su sistema? Puede hacerlo de forma segura y encriptada. La El Pad de Loete, una pantalla táctil totalmente personalizable, capaz de controlar todo lo que se desee y cómo se desee.